Tú eres mi canto, tú eres poderoso Te adoro, te trajo como tú y yo Tú eres mi canto, tú eres poderoso Te adoro, te trajo como tú y yo Si no hay otro, yo te adoraré Si no te faltaré, te bendeciré Señor, yo te adoraré Yo te salvaré, te bendeciré Señor, tú eres mi canto Tú eres mi canto, tú eres poderoso Te adoro, te trajo como tú y yo Si no hay otro, yo te adoraré Si no hay otro, yo te adoraré Yo te saltaré, te bendeciré Señor, tú eres mi canto Yo te adoraré, yo te saltaré, te bendeciré Señor, tú eres mi canto Yo te adoraré, te bendeciré Yo te amo, te adoraré Señor, tú eres mi canto Tú eres mi canto, tú eres mi canto Señor, tú eres mi canto Tú eres poderoso, te adoro, eres salvador, como tu sol, no hay otro, yo te adoraré. Y te bendeciré, señores, tú, yo te adoraré, yo te enamoraré, te bendeciré, señores, tú, tú eres santo, yo, tú eres santo, Cristo, yo te amo. Y te adoro, tú eres santo, Dios, tú eres santo, Dios, tú eres santo, Dios, tú eres santo, Dios, yo te amo. Y te adoro, tú eres santo, 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 santo. Santo, tú eres santo, 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 santo. Y te adoraré, yo te salvaré, te bendeciré, señores, tú, yo te adoraré, te bendeciré, señores, tú, yo te adoraré.